Ajá, ya, Undersai 821 de nuevo un perro, maldito dilema Yo solo nací para conseguir el dinero, desde que vine al mundo eso fue lo que dijeron Primero lo primero, salir de este agujero y borrar de mi mente las palabras Si no sabes nadar, no te metas a lo hondo, no me escondo, yo consigo todo lo que me propongo Mis padres trabajaron para darme buena vida y ese tipo de movidas a mi no se me olvidan Amor y dinero, dame amor y dinero y déjame después a mi escoger lo que prefiero Hay cosas que valen todo pero no vale nada, no es lo mismo cosas valiosas que cosas caras La plata no llega solita por más que veces solamente van aumentando los intereses La élite controlando el mundo financiero y en el barrio descartizándose por dinero Y esto es una verdad suprema, el dinero es la causa y la solución de mis problemas No he visto al millonario que se sienta triste, su alegría es tu tristeza cuando te desviste La felicidad cabe en la bolsa del tramo, me siento como la fea agachando el ramo El adicto con su gramo hablando de reptilianos, sudamos, dudamos, lo gastamos, de nuevo empezamos Sigo siendo pobre, mis padres tienen lo suyo, no es mi culpa que fuera más verga que los tuyos Un instante placentero cuando suena el cajero, bendito dinero, maldito dinero Arriesgas o no comes, por una vez se hombre, si no es pa' hacer dinero mejor no me menciones Dar dinero a la iglesia no te hace bueno, mano, la pedofilia representa jumeo el vaticano Al niño africano al que le depositas es el dinero, ese sirve para rentar otro yate Cada mañana que me despierto no pienso en dinero, es el motivo de los corrompidos en el mundo entero Un imán para problemas lo considero fácil, quién es el blanco, un limosnero o el banquero Tantas vidas pasar con el problema financiero, cuantos no los créditos tienen ya su sueldo en cero Estoy seguro que más de uno anan ayuno y que falta comida en la casa de alguno Llevando al límite la poca sostenibilidad, he visto a gente matarse por falta de estabilidad Aumentando sus defectos psiquiátricos, tan solo por agravar los problemas económicos En esta sociedad que obliga a amar más a las cosas, te ama más el que te da las cosas más costosas Yo soy feliz sabiendo que me quieren por lo que soy, que no me buscan por lo material que les doy Si ya no quieres tener un amigo, préstale dinero, verás como te dejan de hablar ese culero Estancar comidos por dentro, cosa de la avaricia, no me dejo seducir por las caricias de la codicia Hay que tener en claro todo lo que es importante, no se comparte el cariño lo suficiente Que no daría todo pa' que su madre no falte, la primera oportunidad la cambiarían por un diamante Cuántas horas de tu vida equivalen a 100 pesos, están presos donde ni quieren por esos ingresos Muchos como un sabueso están buscando el hueso, que si consiguen pesos tienen un buen progreso Hay que muchos consiguiendo o gastando la moneda, unos sobre la idea de tenerla como pueda Otros gastando como si el mañana no existiera y yo me preocupo por dejar huella hasta que muera ¡Gracias! 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 Gracias.